No ha llegado tu hora Que se las suelen dejar por allí tiradas Espero que esto no sea nada Hey, atiendeme No voy a estar aquí todo el día Los ojos He caído ¿Me vais a ayudar o qué? ¡Abajo! ¡Granada, cuidado! Si eres fuerte, debes luchar Creo que está dañado Cuidado con esto No está mal No estáis ¡No estáis! ¡Vamos! ¡No estáis! No estáis ¡No estáis! Gracias.